Empieza hoy, ahora, en este momento, este es el lanzamiento. Mañana va a haber una bicicleteada, que organizan las dos universidades, saliendo de 11 de abril 461, que es la sede de la Universidad Tecnológica Nacional. Va a tener un recorrido hacia la otra sede de Montevideo 340. Está toda conectada con la ciclovía. Exactamente, y va a ir también hacia el campus de la Universidad Nacional del Sur, y finaliza en el complejo de Alen. Ese es el itinerario. Y bueno, para la universidad, que siempre está preocupada por mejorar la calidad de vida de la población, forma profesionales, justamente para resolver los problemas que tiene la sociedad en el tema de movilidad. Siempre hemos trabajado, en colaboración con el municipio de Bahía Blanca, en temas de la movilidad urbana, en estudios de transporte. Y nos parece que esta apuesta de que la movilidad sea a través de caminatas, de bicicleta, es sustentable medioambientalmente, es saludable para las personas, y es algo que debemos alentar. Adquirir en términos de tomar posesión de ella, pero en realidad son becas que se otorgan a los estudiantes, intercambiando becas de movilidad por los vehículos tradicionales, por una bicicleta. Y eso ya lleva varios años, es exitoso la experiencia, es exitosa la experiencia, e intenta también generar una conciencia sobre justamente esto, la movilidad sustentable, que creo que compartíamos hace unos minutos entre nosotros, creo que también requiere, y por parte de las instituciones educativas, generar una conciencia, tanto en el usuario de la bicicleta, como en el que no es usuario de la bicicleta, de que hay responsabilidades que debemos todos tener para que esto sea sustentable. Tanto el ciclista, en cómo se conduce y cómo conduce en la ciudad, y cuáles son sus obligaciones y derechos, y como el resto de los que cohabitamos el espacio público. Entonces es una responsabilidad compartida por todos. Estamos muy contentos porque además de ciclistas se han sumado distintas instituciones, como Cicloturistas Bahiense, Gran Marina, Genbici Bahía, y bueno, el municipio siempre nos está apoyando, la Universidad Nacional del Sur, la UTN, y el Colegio de Arquitectos, de Ingenieros, también se realizará un conversatorio el próximo miércoles a las 19 horas, en el Colegio de Ingenieros, que van a poder asistir de manera presencial, y también van a poder verlo virtual, donde se hablará de Bahía Blanca, la ciudad de 15 minutos, que es la que creemos que es la mejor manera de construir la ciudad, entre las distintas instituciones, las académicas, el gobierno municipal, y también las instituciones sociales como la nuestra.